A esta hora la policía se resultaron lesionados cuando se han encargado de la investigación. Le preguntamos a la cónsul de Venezuela en Miami si el sujeto ahora enfrenta varios cargos como el robo de vehículos. Se emitió un comunicado. Ambroso, Sandra, gracias y buenas noches. Samuel Toledo se encuentra allí. Samuel Toledo está en vivo. Pasamos en vivo con Samuel Toledo. Samuel. Sandra Ambrosio, gracias y buenas noches. El sujeto que intentó atropellar a este grupo de personas había discutido minutos antes con su novia. Rompió relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y llamó a otros miembros de las Fuerzas Armadas a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de la nación suramericana. Si usted viaja en las próximas horas recuerde abrocharse el cinturón. Samuel Toledo está en vivo desde Hollywood con lo último adelante. El sujeto que presuntamente asesinó a su suegra esta tarde en Miami-Dade se habría quitado la vida acá en Hollywood luego de huir de la escena. Estados Unidos nuevamente hizo un llamado este lunes a los militares venezolanos a aceptar el gobierno de transición para alcanzar la restitución de la democracia en el país sudamericano. A esta hora la escena de este lamentable accidente permanece activa y los sospechosos se encuentran bajo custodia. Según las autoridades actualmente Fernández tiene varios casos abiertos y ha estado preso en varias oportunidades. La sociedad interamericana de prensa emitió un comunicado rechazando este ataque a la libertad de expresión en el país centroamericano. Nosotros vamos a estar pendientes del desarrollo de esta noticia acá en el Hospital de Asuntos Veteranos en West Palm Beach. Son violaciones de derechos humanos, es un crimen contra la humanidad, es quemar ayuda humanitaria. Si no más bien es un primer paso para generar esta presión y también para decirle al pueblo de Venezuela que toda la comunidad internacional está lista. No tendría la posibilidad de tener el medicamento. La decisión final la conoceremos el 21 de febrero. Soy Samuel Toledo, regreso contigo Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!